A mí me interesaba la confección porque yo desde niña veía de mi mamá que ella confeccionaba. Cuando entro al internet yo investigo lo que es parte de modas. Encuentro videos, cómo es el procedimiento de cortar una blusa, una falda, un vestido. Porque siempre a las personas a veces les encantan los modelos nuevos que estén saliendo. Estoy aprendiendo más que todo a ahorrar. O sea, yo gastaba, gastaba, gastaba. Pero con esto a mí me ha servido que sí tengo que pensar. Como dicen, hay que guardar pan para mayo. Con esto me siento una administradora. Estoy generando mi ingreso y tengo mi platita ahí guardado. Estoy apoyando a mi hogar. Ya puedo cubrir a mis hijos una mensualidad de su universidad. Mi sueño, mi objetivo es renovar mis máquinas. Puedo crear de repente personal para que me apoyen. Entonces, y crecer y crecer. Y no pienso quedarme. Quiero seguir aprendiendo. Porque uno nunca deja de aprender. Mujeres como Olga son un ejemplo de lo que busca el programa de inclusión financiera con la intervención que se realiza. La idea es no solamente proporcionar herramientas que amplíen un conocimiento sobre el manejo de la economía individual, sino que estas herramientas permitan promover emprendimientos, formalizar, generar un mayor desarrollo social y económico de ellas, de sus familias y en última instancia de su comunidad. Esperamos poder llegar a 5.000 mujeres capacitadas y entrenadas en educación financiera. También pretendemos llegar a un máximo de 380 mujeres en lo que es emprendimiento. Las lideresas de todas estas agrupaciones ya están haciendo grupos de 20 o de 25 mujeres listas para recibir las capacitaciones. Yo creo que sí podemos hacer negocio, mejorar nuestros hogares, mejorar en todo aspecto. Me pareció muy interesante porque es difícil llegar a este tipo de capacitaciones para nuestro género. En verdad nosotros sí podemos y lo vamos a hacer. Me va a servir de mucho. De repente pongo un negocio. Cualquier cosa que venga para nuestro bien nos va a servir. Las mujeres somos creativas. No debemos de quedarnos ahí. Debemos de crecer. Debemos de conocer. Hay que seguir adelante. Hay que ser emprendedoras. Queremos ver mujeres fuertes, organizadas, valientes, emprendedoras, ejemplos para su familia, su comunidad y para el Perú.